porque sobrepeso e infertilidad tienen algo que ver. Doctor Mario, bienvenida nuevamente. Así es, Almita, está con nosotros nuestro querido doctor Mario Muñiz. Bueno, ya te extrañábamos, Mario, sin duda alguna. Muchísimas gracias. Experto en infertilidad. Qué bueno que estás con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Nos extrañas. Claro que sí, siempre se extraña. A mí no. Bueno, se acaban de conocer, muchachos. A mí no, porque nos estamos conociendo. Lo vas a extrañar, ya lo verás. Exacto. Cuando falte, lo voy a extrañar, pero no va a faltar, porque de verdad que los temas que nos da son muy, muy buenos. Así es. Y en esta ocasión, sobrepeso e infertilidad. Bueno, si ya de por sí hablar de infertilidad, bueno, pues es una cuestión que nos preocupa un poquito a las mujeres. Sí. Y cuando se mezcla además con sobrepeso, a ver, primero entendamos qué es exactamente sobrepeso, ¿no? A partir de cuánto ya se consideraría un sobrepeso en la mujer. Sí, el sobrepeso, pues es un problema mundial. Como sabemos, está presente en muchísimas personas. Habla que alrededor de 300 mil millones de personas tenemos un problema de sobrepeso. ¿Y en México más? Sí, en México, pues sí, estamos ya alcanzando este primer lugar. Aquí lo importante es también entender esa parte. O sea, antes hablábamos de cómo calculábamos si es más peso o menos peso. Entonces, realmente se basa en lo que es el peso de la paciente y la estatura. Entonces, se hace una división entre el peso y la estatura al cuadrado para saber, es una fórmula, para saber cuál es el índice de masa corporal. Entonces, con eso sacamos un índice, que es lo que utilizan ahora los nutriólogos y muchas personas, nosotros también. Y el índice va normal es entre 20 y 25, entre 19 y 25, ¿sí? Cuando hablamos de 25 a 30 puntos de índice, estamos hablando de una persona que tiene un problema de sobrepeso moderado, ¿sí? Y arriba de 30 ya hablamos de obesidad. ¿Y qué es lo que tiene que ver la infertilidad con el sobrepeso? O también si estás con el sobrepeso y te embarazas, que también... Bueno, son dos preguntas. Sí, son dos situaciones muy importantes y es donde tenemos que hacer índices. Si tenemos pacientes o personas que... o sea, podemos hablar de dos rubros. Las personas que simplemente llevan una vida cotidiana y están arriba de sobrepeso, pues bueno. Y si piensan en embarazarse o de ser un embarazo, puede ser que tengan más dificultades para conseguir el embarazo. ¿Por qué? Sí, aquí estamos... tienen situaciones de tipo hormonal o pueden estar asociadas a otro tipo de enfermedades, ¿no? Una paciente antes de buscar el embarazo. Las pacientes que se embarazan, obviamente, ese es otro problema, es otro rubro, donde mujeres con sobrepeso embarazadas, pues tienen un mayor riesgo en las pérdidas, aumenta más la pérdida del embarazo, aumenta otro tipo de complicaciones durante el embarazo. Y si nos regresamos al punto de hablar de mujeres con sobrepeso que desean embarazarse y están arriba de 25 puntos o arriba de 30 puntos, si tenemos la cautela y la precaución, entonces tenemos que modificar su estilo de vida, que es obviamente ofrecerle y hablar de situaciones de cambios en la alimentación, cambios en la actividad física, etcétera, antes de... Sí, las mujeres que desean embarazarse, como hay alteraciones en esas hormonas, podemos tener problemas a nivel de la grasa y son mujeres que pueden manejar mayor nivel hormonal, donde no funciona de manera adecuada. Entonces, muchas veces asocia un 10% sobre los índices, mientras más sobrepeso hay, un 10% menos por cada, vamos a decir, rubro de sobrepeso que tenga. O sea, es menos la posibilidad de un embarazo. Ok. ¿Por qué? Porque afecta la ovulación, ¿sí? Y hay otras personas que tenemos que... tienen que ir a consultas, obviamente, si no se pueden embarazar. Y tenemos que investigarse, hay otros problemas asociados, por ejemplo, pacientes que tienen un sobrepeso, hay un tema muy importante que es el síndrome de bariopoliquístico, que es un manejo anormal en las hormonas y son mujeres que pueden subir de peso con una razón no clara. Y hay otras personas que, por ejemplo, cursan con hipotiroidismo, alteraciones de la tiroides, que también, si estamos bajos en hormonas tiroideas, tenemos otro tipo de problema y no podemos generar una ovulación normal, por lo tanto, hay alteraciones menstruales en los ciclos, ¿sí? Y si me voy a otra parte, por ejemplo, las mujeres jóvenes, que son las niñas que empiezan a tener problemas de sobrepeso desde los 10, 11, 12, 14 años, que es cuando empieza la etapa de su primera menstruación. Entonces, también tenemos pacientes que empiezan a tener esa dificultad y trastornos en su menstruación, incluso se atrasa más la menstruación. Entonces, estamos hablando de niñas que tenemos que mejorar las condiciones, hábitos, etc., para tener una mejor calidad de vida. Y nos referiríamos ahí más al peso, ¿no? Porque también empieza a tener esas alteraciones hormonales y retardan esa posibilidad de ovulación normal o función hormonal normal. Claro. Ay, doctor, de verdad, muchísimas gracias. Hay muchas dudas, yo sé que hay muchas dudas, pero, bueno, ya saben que en la página de mujeres en TDC se puede resolver o con el doctor, comuníquense con él y muchísimas gracias por acompañarnos y qué les parece si vamos también del otro lado del estudio Codalmita y también tiene muchas cosas importantes que decirles. Recuerden que Infogen, por tu bien, responde.